Vamos a grabar, let's go Rusher and Bros 2041, La Piedra Filosofal Grabando Sí, güey, es chingón que no tenga absolutamente ningún orden, ninguna lógica, ni nada que lo permita. Oye, pues me aventé el video que mandaste, güey. Lo que podemos hacer es después dejar el link de ese video abajo de este capítulo para que si alguien quiere ir verlo antes de la conversación o después de la conversación, ahí está. La verdad es que es una conversación bastante accesible. Me parece que, digo, para dar un poquito de contexto, ¿no? Machi mandó un video sobre un libro de inteligencia artificial que se llama 10 futuros posibles para el AI o algo así. Sí, se llama 2041, lo escribió en el 2021, o sea, el año pasado, para qué pasaría en 20 años adelante. Oye, de hecho, me voy a poner un pilentes mejor porque ve el reflejo, se ve demasiado reflejo. ¿Seguro? Sí, güey, no pasa nada. ¿Por qué te molesta mucho? Pues que sí me molesta un poco. Pues así pareces un robot, machi. Está más chido. Parezco un robot, sí. Sí, güey, queda mejor, güey. Es como un androide del futuro, güey. No te muevas, no te muevas. Magia de edición. Let's go. Dudo que haya funcionado esa edición. Sí, toda esa magia de edición no va a jalar, güey. Un pequeño agradecimiento a nuestros patrocinadores, Peroni. Hombre. No, estoy a nada, estoy a nada. Abrió un whisky, güey. Así, güey. I'm going to pop a brusky and a whisky. Me voy a echar un whisky. Bueno, ok. Continuando con el contexto. Entonces, en esta conversación, la entrevista la hace un americano que participa en la Cámara de Relaciones Exteriores entre China y Estados Unidos. Y está entrevistando a este experto, que si no me equivoco es chino, sobre el asunto de inteligencia artificial. Están platicando sobre un libro, que es un libro que es mitad ficción, mitad filosofía analítica, en donde él cuenta diferentes historias sobre lo que potencialmente podría pasar en el futuro con la inteligencia artificial, desde el punto de vista utópico y distópico. Entonces, hay un capítulo de ficción y después tiene una segunda parte que es como un análisis de por qué es viable o por qué no es viable la historia que contó. Lo primero que me llamó la atención mucho fue la estructura del libro, güey. Que el vato dijo, voy a buscar 10 tipos diferentes de tecnología de inteligencia artificial, 10 categorías donde se podría aplicar, farmacéutica, entretenimiento, telecomunicaciones, guerra, etc. Y 10 países diferentes. Y permutando esas tres variables fue como creó cada una de las historias, güey. O sea, la manera, el formato de crear el libro se me hizo súper interesante. Y tiene un pedazo de ficción y luego un pedazo de realidad analítica. Sí, se me hizo padre el argumento, ¿no? Que dijo que él escribió un libro antes. De hecho, él trabajó en Microsoft muchos años. Y escribió un libro que se llama The Rise of Superintelligence, una cosa así. Y que le fue bien, pero no todos entendieron exactamente a qué se refería. Y lo que él dice al principio del video es que para los seres humanos lo que se necesita es capturar nuestra imaginación. Así es como se hace para que se entienda. Ahora, digo, la verdad, se me hizo muy desconectado de la realidad esta persona, ¿no? Como que estaban hablando de... El Killung, una cosa así se llama, ¿no? Sí, ambos, ambos. Tanto el que entrevistó como el otro. O sea, completamente desconectados de... Vaya, de realidad es fuera del mundo occidental, ¿sabes? O sea, tipo Estados Unidos y China, pero clases sociales altas, ¿no? Como que despacito hablaban de que sí, se van a perder muchos trabajos, pero rápidamente se ponen optimistas. La verdad es que yo, tristemente, no... Por eso estoy estudiando esto, porque creo que se vienen cosas muy difíciles, ¿no? O sea, el tema de la pérdida de trabajos y todo esto. Si quieres, vámonos por partes. Digo, no sé si tenías algo planeado. Yo hice más o menos como un índice de cuáles son los puntos que quieras. Pues como quieras, güey. O sea, si quieres usar tus notas y voy metiendo mis puntos o al revés. Sí, si quieres, vamos unos y unos. Digo, una nota más sobre la estructura del libro. Él claramente no es filósofo, ¿verdad? O sea, es nada más una persona que le sabe mucho a inteligencia artificial. Y, pues, sospecho que ya está retirado de Microsoft. ¿Es programador? No, él es CEO de su propia empresa AI. Sí, ya se branchó, ¿no? Ya se salió. Pero él es data scientist. O sea, es científico de datos. De datos. Sí. Y la idea es, tipo, contrató a una persona que escribe tipo ciencia ficción profesional para que le hagan las historias. Claro que no las hizo él. Él hizo como que los prompts, ¿no? El prompt es como que el principio de la idea. Sí, país, categoría, tipo de tecnología. Un poquito la problemática. Y después la otra persona agarra eso y lo desarrolla en una literatura. En una novela o en un cuento o algo así. Y luego él hace un análisis posterior. Claro que lo ideal sería leer el libro. Pero, bueno, te mandé este video. Sí, pero está bien. La verdad es que tiene muchos temas muy buenos, güey. De hecho, ve, si quieres, sí, si quieres ver. O sea, porque casi todos los planteamientos, casi todas las preguntas, las puse como un, casi como una dicotomía, ¿no? Porque, o sea, de hecho, está interesante en la manera como le está haciendo la entrevista. Y concuerdo contigo que el entrevistador, sobre todo, se me hizo muy débil, ¿no? Plantean constantemente este tema de la pelea entre Rusia, entre China y Estados Unidos, ¿no? Por la supremacía del AI, ¿no? O sea, como los dos polos más grandes del mundo hoy que existe es Silicon Valley y Shenzhen. O sea, son como los dos lugares del mundo donde está el avance más grande del mundo, ¿no? O sea, ¿tú crees que ya desde aquí ya hay un problema en el hecho de que se esté desarrollando como una competencia? O sea, que se esté desarrollando como una carrera entre dos países soberanos? El problema de las carreras, así como pasó en la Guerra Fría, es que el argumento de la carrera me preocupa porque se pasa por el alto cualquier tipo de fricción que quieran hacer los eticistas, ¿no? O los de legislación. Resistencia. Resistencia. Es de que, oye, ¿deberíamos de hacer esto? Olvídate, no hay tiempo. Los otros lo van a hacer antes. Vamos a correr, ¿sabes? Las narrativas de carreras son, por naturaleza, se me hacen problemáticas. Ahora, ¿de qué va a pasar? Va a pasar. O sea, ¿a qué me refiero con va a pasar? O sea, hay quienes argumentan que no va a ser de que de un día para otro, que va a ser de que, ah, ya, aquí está, ¿verdad? La singularidad, ¿no? O sea, el general AI. Pero ya está pasando como que capita por capita. Paulatinamente. Exactamente. Sí, yo también creo. La carrera en realidad es entre Google, Meta, AI, que es el Facebook AI, y OpenAI. OpenAI es de Microsoft. Esas son las más avanzadas. Esas son las tres más avanzadas de Estados Unidos. O sea, es que es lo raro. De China ni siquiera sabemos quiénes los están desarrollando. Pero también porque el modelo chino de desarrollo es distinto al americano. En realidad, la ventaja ahí a nivel gobierno chino es que ellos pueden dictar como ellos quieran la forma de agarrar datos, mientras que en el occidente tienen que luchar contra los gobiernos. Es lo que hablan al final, ¿no? O sea, lo que hablan al final como de los beneficios del acceso a los datos o del tipo de gobierno contra el modelo de desarrollo. Si quieres, vamos a llegar ahí. Pero una cosa antes de la que mencionan, que se me hizo interesante, es que hablaba él de la diferencia que juega una postura globalista contra una postura nacionalista para el desarrollo de las tecnologías artificiales, ¿no? Él hablaba, por ejemplo, hay un problema muy grande con todas estas máquinas mortales o máquinas letales autónomas, que son drones con dinamita, drones con metralladoras o metralladoras con reconocimiento facial y cámaras, como la que te enseñé que está en la frontera de Palestina e Israel. En la invasión que tiene Israel del territorio palestino, o sea, están todas estas cosas que son sumamente peligrosas. Y de hecho, el autor del libro dice, es que mientras existan estas soberanías nacionales fragmentadas sin organismos internacionales reguladores, el riesgo del uso de la AI siempre va a ser mayor, ¿no? O sea, él advoga que no necesitamos menos globalismo, sino que sobre todo vinculado a la manera como opera AI, necesitamos más globalismo. Porque la única manera realmente de oponer, legislar, regular, presentar los problemas énticos de una manera que pueda realmente oponer resistencia a la mala implementación de estas tecnologías, que ya vemos que es muy probable, muy capaz y muy viable, la única manera de hacer resistencia es realmente con organizaciones globales fuertes, descentralizadas e independientes de las soberanías nacionales. Entonces, está bien difícil eso. Esa es la pregunta o como que la cruz de la filosofía de la guerra. En la filosofía de la guerra hay dos, dos como que grandes campos, ¿no? Están aquellos que piensan que cuando se levanta una arma ya no hay ética, la ética se sale por la ventana, que esos serían los realistas, así se le llama a los realistas en la filosofía de la guerra. Por otro lado están los pacifistas. Los pacifistas piensan que sí existen formas de ponerle algún tipo de reglamentación al concepto de la guerra. Al concepto bélico. ¿Y por qué es actual el tema de la guerra? Porque pues a la hora de hacer un arma, pues ¿para qué son las armas, verdad? O sea, serían atacar o defender, pero pues teniendo el arma más poderosa. Claro que está el, por ejemplo, Chomsky argumentaba que el hecho de desarrollar la bomba nuclear, sí, se soltaron bombas nucleares, se murió mucha gente. Pero el hecho de que se establecieron, se hizo como que un tipo de, no se dice hack a mate, se dice stalemate. Eso es en el ajedrez, cuando nadie se puede mover, ¿verdad? Y se hace como que un tipo de impase. Tipo un impase. Ajá. Entonces el problema es, ¿qué pasa cuando alguien logra desarrollar armas autónomas y de repente se hace un hack o algo? Y de pronto alguien tiene acceso a eso. Porque con una programación correcta agarras un dron y improvisas arcaicamente una forma de atacar y lo lanzas, ¿no? Que otra cosa interesante ahí es que el autor menciona que él cree que en los próximos tres años vamos a ver el primer ataque terrorista con drones. O sea, y esto lo puso él. O sea, y me encantó cómo él hizo la exposición porque lo hizo desde una lógica del capital. O sea, de crítica del capital. Simplemente diciendo, es más barato. Ya está al punto de volverse más barato hacer un ataque terrorista con drones que sacrificar una vida humana, entrenar, capacitar, hacer todo el asco. Pero me encantó cómo lo hizo. Porque lo hizo de que ver. O sea, si tú como extremista radical terrorista, ¿no? Tienes que agarrar a una persona, radicalizarla ideológicamente, incubarla, prepararlo, para que esté dispuesto a sacrificar su vida por la causa y después hacer toda la indumentaria, la tecnología, el teléfono, la dinamita, ta, ta, ta. O sea, dicen que ese proceso, o sea, ese proceso del hombre suicida está al borde de volverse más barato, más caro que tener un drone de alta velocidad, de vuelo estable, que es difícil de detectar y prácticamente imposible de frenar, que se pueda controlar por GPS a distancia y que tenga una dinamita de alta letalidad. Entonces, él dice que cuando se rompa esa barrera, que el drone sea más barato para hacer el ataque, ya entramos en alta alerta de que este ataque va a suceder en los próximos tres años. Y me gustó. Y obviamente, pues digo, hay una parte interesante porque, pues digo, los ataques terroristas que tienen sacrificio humano, tienen toda una carga ideológica, empática, como moral, muy pesada, porque una vida humana se sacrifica en nombre de una causa. Pero realmente el efecto traumático no es tanto el sacrificio del suicida, sino las víctimas. O sea, ¿cuánta gente te llevas? De que sí, se suicidó la víctima, se suicidó el terrorista, pero se llevó a 500, 600 personas. Obviamente el enfoque, el dolor, está en las 600 víctimas que no querían participar de eso, no tanto en aquel que se suicidó ideológicamente en nombre de una postura radical. O sea, estaría interesante la lectura de cómo va a cambiar nuestra lectura sobre los actos terroristas una vez que el terrorismo se perpetúe por algo completamente inhumano, pero cobre vidrios humanos, ¿sabes? Y lo raro es de que tal vez esto ya se haría desde antes. El problema es que no era económicamente rentable. O sea, la lógica del capital de que las cosas más baratas tienden a la replicación en masa y la proliferación del capital tiende hacia las partes de menor resistencia y buscamos mayor eficiencia productiva para el uso de nuestras materias primas y nuestros recursos lleva a este tipo de impases, a este tipo de paradojas donde los próximos terroristas, porque es más barato, van a usar inteligencia artificial, reconocimiento facial, manejo a distancia, GPS, drones, ta, ta, ta. Sí, sí, está bien complicado. O sea, claro que los mejores drones no los van a tener, ¿verdad? No, no. Los mejores ejércitos del mundo tienen los mejores drones y son hipercaros. Pero fíjate el Phantom, el Phantom 4 o el Phantom 5, no sé en cuál vaya. Ese lo puedes comprar relativamente... Súper vara. De hecho, él dijo el precio, el autor dijo el punto de quiebre son mil dólares por sacrificio. O sea, él dice que está a punto de bajar de mil dólares el costo de un dron letal. No, hombre, está... Mil dólares, güey. O sea, es menos que una compu, güey. Sí, ¿no? O sea, digo, las compus están ahorita en una buena compu, en 800, ya la consigues, pero sí. No es nada, no es nada para hacer algo así. Para hacer algo tan terrible, güey. Claro, después de la infraestructura y todo eso, pues se van a empezar a hacer esos actos y se van a empezar a adaptar los sistemas de seguridad. Pues van a tener que empezar a proteger, tipo, cómo es que van a... Regular. Cómo los aeropuertos, ¿no? Cómo lo van a regular. O sea, los aeropuertos, tipo, o los aviones comerciales, ¿no? O sea, hay ciertos controles y torres de control que manejan quién puede volar en qué lugar, ¿no? Si te acercas con un avión a un lugar donde no puedes volar, pues hay gente que está viendo eso. Pero, ¿cómo lo haces para hacer eso a una escala de ciudad? Claro. Porque sería... O sea, vuelan en cualquier lado. Está bien difícil. Sí, claro. Digo, a ver, o sea, hoy las ciudades, y esto lo descubrí ahora que estuve grabando el documental alrededor del mundo, todas las ciudades, o prácticamente todas las ciudades que visitamos, quitando algunas, por ejemplo, en África no había, ¿no? En Acra y en Ghana, y fue el único lugar donde no tuvimos ningún problema para volar el drone en ningún lugar. Bueno, no lo intentamos dentro del aeropuerto, que eso sí, como son internacionales y son más complicados, ahí casi siempre es un no-fly zone. Sí. Pero en muchas ciudades, por ejemplo, en Italia, tú no puedes volar un drone cerca del Vaticano. O sea, el Vaticano, el Vaticano tiene una gran zona roja donde tú no puedes volar. Luego hay zonas naranjas donde tú puedes volar, pero tienes que aplicar a un permiso. El drone está vinculado a tu celular. Entonces, a través de tu número de tu celular, el gobierno sabe quién está volando ese drone y en qué lugar, ¿sabes? Entonces, o sea, tú para volarlo con el celular como comando, tienes que dar de alta tu número, y obviamente hay maneras de sacar a la vuelta esto. O sea, definitivamente hay maneras de hackearlo, ¿sabes? O sea, puedes comprar un chip desechable y vincularlo a una cuenta anónima. Y obviamente hay drones de alto alcance que aunque por más que el drone esté preprogramado para que una vez que entre una zona roja se regresa o deja de avanzar, o sea, hay maneras de romper este tipo de cosas, ¿no? Que obviamente le llegaría un aviso. Inmediatamente a las autoridades, pero en lo que llega el aviso y la autoridad busca la respuesta, aparte es un drone, güey. O sea, lo difícil de atraparlos... Son bien chiquitos. Exacto, cabrón. O sea, tú puedes coordinar un ataque al Vaticano con 50 drones, güey, y en lo que atrapan 48 y pasan dos con dinamita. O sea, ya con eso, güey. Eso es lo que es aterrorizante, es que es como una película de terror, porque es como un enjambre, ¿no? Lo que hablamos en la lista pasada. O sea, si hacen una economía de escala, y sí, ponle que cuestan mil dólares o menos. Mil dólares cada uno. Pero hacen 100 o hacen 150 y lo hacen simultáneos. O sea, se puede poner bien peligroso. Ahora, siendo realista, estamos hablando muy a la ligera de cómo hacer estas cosas. Son bien difíciles de hacer. Bien, bien difíciles. O sea, la línea de producción de un algoritmo, o sea, de la inteligencia artificial, es primero conseguir big data, o sea, datos, una cantidad absurda, y luego desarrollar el algoritmo, y luego con el algoritmo entrenar un modelo. Entonces, pero para hacer eso es bien difícil. Sí. Es como la revolución industrial, las primeras revoluciones industriales, que para que tú tengas la tecnología de vanguardia, tenías que ser un multimillonario. Una superpotencia. O un país superpotencia. O un país, exactamente. Sí, sí, sí. Tienes que tener acceso a una infraestructura absurda. De hecho, una de las, una gran vergüenza que pasó por ahí Microsoft fue que los que avanzaron el modelo, el GPT-3 en Google, fueron unos ex-Microsoft, que estaban trabajando en Microsoft, pero digamos que estaban argumentando de que necesitamos una computadora más poderosa, más poderosa. Y esto me lo acaba de contar una persona que trabajó en Microsoft. Y fue de que no, no hay presupuesto, no lo queremos hacer. Se salieron de Microsoft, se fueron a Google, Google invirtió, compraron la compu, y digamos que sin cambiar el tipo, o sea, sin cambiar el paradigma de programación, nada más metiéndole más datos. O sea, con órdenes de magnitud mayor, procesadores mejores, ya avanzó, ¿sabes? Ahora, para correr esos tipos de programas, sí se requieren infraestructuras enormes. El problema es cuando se hagan más fáciles tipo en un chip, ¿no? O sea, lo que quieres hacer, sacas un chip súper eficiente, se lo pones a un drone así casero, y luego el tema de las hélices, digo, son cosas complicadas, pero... Sí, digo, la verdad, o sea, la verdad, el tema de los drones ahorita, o sea, sería ver qué tanto pueden, o sea, más bien es cómo el AI ayuda al drone a tomar decisiones en tiempo real contra las barreras que se opongan a su objetivo, ¿no? Pero hoy la verdad es que los primeros ataques que vamos a ver probablemente van a ser todavía guiados por humanos, o sea, todavía no van a ser controlados por humanos, no van a ser drones totalmente autónomos, o sea, van a ser guiados. Como un carrito de control remotos, contratan a alguien, lo pueden entrenar seis meses, se hace... Güey, no mames, con lo que tenemos jugando videojuegos, o sea, has visto cómo son los controles, son súper intuitivos, o sea, ya están pensados en una generación que está familiarizadísima con los mandos doble análogos y la madre, o sea, es súper fácil de controlar, güey, que aquí te quiero plantear una pregunta, Machi, ¿sabes qué? La semana antepasada que estuve en la Ciudad de México con Ernesto, estábamos hablando sobre Marshall McCuhan, que es un filósofo canadiense, el famoso este que tiene la frase esta del medio es el mensaje. Me platicaste de esa frase, pero no conozco al filósofo. ¿Cómo se llama? Ahí te va, Marshall McLuhan, tiene un nombre medio raro. McLuhan, the medium is the message. McLuhan, Canadian philosopher. ajá. Tengo que comprobar que no soy un robot. Ok, puentes, ¿cuáles son los puentes? Esto es entrenar algoritmos, ¿sabías, no? Los CAPTCHAs estamos entrenando algoritmos. Claro, todo lo que hacemos estamos entrenando algoritmos hoy en día, no mames, con la minoría de datos que se da, güey. Bueno, pero el caso es que Marshall McLuhan tiene esa frase muy famosa que es el medio es el mensaje, pero lo que me está explicando Ernesto, y luego me pasó un texto que estuve leyendo y luego me puse a investigar y platicé con Plastic Peel sobre el tema también, escuché un par de podcasts sobre Marshall McLuhan. Canadiense también. Sí, se me hizo interesante porque te va, dice, el medio es el mensaje, pero la frase completa es el medio es el mensaje de otro medio. ¿Por qué? Porque está interesante su lectura sobre la tecnología, es que el ser humano hace la tecnología como una extensión de su aparato sensible, ¿sabes? O sea, nosotros hacemos la tecnología como una extensión de lo que el humano puede hacer. Por ejemplo, el martillo es una extensión de nuestra mano, en el sentido de que es como si fuera una mano que golpea, pero es una mano que golpea con mayor resistencia, es más dura, tiene más precisión, por ende puede romper cosas más fuertes que no podíamos romper con la mano, ¿sabes? O sea, el uso de herramientas en un sentido muy primitivo es que tú querías romper un coco y golpeabas el coco y luego golpeabas el coco con algo más duro que tu mano, pero es una extensión de tu mano. Sí, 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 que crea la función mejor. Bueno, los lentes, ¿qué son? Los lentes son una extensión del ojo que puede ver mejor que el ojo. Los binoculares son una extensión del lente, porque es un lente con doble lente que hace algo que el lente no podía hacer, pero el lente simula el ojo, ¿ok? Entonces, el medio es el mensaje de otro medio, o sea, como si la tecnología fuera el mensaje de otra tecnología, pero la tecnología primaria es nuestra propia lectura de nuestras capacidades cognitivas o nuestras capacidades de actuación sobre el mundo, ¿ok? ¿A qué voy con esto? Marshall McLuhan habla de esta relación de cómo nosotros creamos tecnología siempre como una extensión de nuestras intenciones de actuar en el mundo, ¿ok? Es, nosotros tratamos de hacer que la tecnología sea un amplificador de nuestra intención en el mundo. La inteligencia artificial es como si fuera una intención de la amplificación de nuestra capacidad de actuar en el mundo intelectualmente, o sea, por decirlo de una manera direccional, como lo plantea la metáfora él mismo en el medio es el mensaje de un medio anterior, ¿no? De la televisión es una síntesis casi dialéctica entre la radio y el periódico. Entonces, el periódico es estático, la radio es dinámica por voz, la fusión de la radio y el periódico hacen de la televisión. El internet es una fusión del radio con el periódico más el speaker público. Entonces, esto se va haciendo como dialécticamente este proceso de el medio es el mensaje de otro medio anterior y de la misma manera que la tecnología es el mensaje del medio de una tecnología anterior, por decirlo así. A lo que voy con esto es que si lo otro que plantea McLuhan es que nosotros somos modificados por esa tecnología. O sea, porque al nosotros cambiar nuestro campo de experiencia en el mundo también cambia nuestra relación entre nosotros, ¿no? De decir, antes la palabra hablada dictaba la pauta política de las ciudades y a medida que se inventa el radio, el periódico, la manera como la palabra escrita, amplificada, despersonalizada afecta la manera como nosotros nos relacionamos con la política. O sea, nosotros acabamos interpretando el periódico como si fuera un sujeto hablante político despersonalizado y eso nunca lo habíamos vivido. O sea, antes siempre las opiniones políticas estaban vinculadas a un interlocutor. O sea, tú te parabas en el Senado o tú te, exacto, tú te parabas así en el sentido griego clásico, tú te parabas a convencer a alguien de un discurso político, pero tú interactuabas como un ciudadano directo con el invento del periódico y las piezas de opinión y las posturas de los periódicos parece que surge un sujeto político imparcial, pero sujeto, o sea, nosotros seguimos pensando que es una opinión pública falsamente imparcial. Exactamente, falsamente imparcial. Entonces, el análisis de MacRuggen se me hace bien interesante y súper reivindicable para la lectura de la tecnología futuro que es cómo esta tecnología invariablemente también es una extensión de nuestro aparato fenomenológico del mundo, pero también nos va a afectar, o sea, nos va a cambiar a nosotros, o sea, nos va a poner a nosotros en un conóndrum de, bueno, pues ahora ¿qué implica? Si una máquina autónoma tiene la capacidad de matar o si una máquina autónoma tiene la capacidad de decidir si una persona es inocente o culpable, pues esto cómo refleja sobre nosotros en un sentido de qué significa la justicia, quién tiene derecho al uso de la fuerza letal, cómo se legisla la fuerza letal, o sea, todo eso retroactivamente nos va a cambiar a nosotros, pero es importantísimo, la última vez que le voy a decir, no desconectarlo de que la tecnología acaba siendo una manera humana de buscar una extensión de una característica humana anterior. Está chido, está padre, definitivamente es imposible desconectar el hecho de que las tecnologías están constantemente transformando la forma en la que pensamos, para bien o para mal, o sea, es un efecto listo, todo el trabajo que hemos hecho nosotros en todas las redes, le hemos hecho un dinero absurdo a los que son verdaderamente dueños de todos sus seguidores, o sea, y verdaderamente para moldear un mensaje, ajustan el algoritmo en un segundo y hacen exactamente lo que quieran, o sea, es una cantidad de poder nunca antes vista, y también lo asustador aquí es que ya ni siquiera hay una persona que está decidiendo esas cosas, o sea, muchas cosas sí, todavía sí, todavía sí hay arquitectos de datos que están trabajando en cómo trazar, ¿verdad?, los futuros de los algoritmos, pero en realidad la forma en la que están verdaderamente cambiando lo que las personas piensan y en ese camino polarizando a millones de personas, pues es absurdo, es una cosa de otro mundo, y también lo otro preocupante es que las generaciones van pasando, entonces lo que entendemos nosotros en nuestras generaciones, pues ya los que siguen, pues menos, ¿no?, o sea, menos van a entender, porque pues ahora la generación va a ser el video, o sea, es TikTok, ¿no?, o sea, la forma de que es video corto, rápido. Claro, habla Marshall McLuhan también de la diferencia entre un medio, o sea, que ahorita los medios, los multimedios, porque ya es muy difícil, o sea, ya es interesante porque ya no existen tanto los medios fragmentados, ¿no?, porque el periódico apelaba solo a la lectura y a la vista, pero de manera pasiva, la radio apelaba al sonido, pero también de manera pasiva, porque no había interacción entre el locutor y el interlocutor, pero ya los multimedios, los podcast, existe, por ejemplo, aquí nos están poniendo preguntas, o sea, la gente está en el chat, podríamos leer y contestar, y podríamos cambiar la dirección de nuestra discusión en base a lo que estamos interactuando con el público, o sea, ya son medios, no solo híbridos en un sentido de cuál es el fenómeno que producen, sino que son híbridos porque son en tiempo real modificado por la intersubjetividad, o sea, escapan, ¿no? La lógica del discurso monólogo, pero otra pregunta, otro punto que quería postear, Machi, es esta idea de, o sea, la diferencia de cómo China está haciendo un poco este desarrollo y cómo lo está haciendo Estados Unidos, ¿no? Porque aquí, o sea, hay dos cosas importantes que resaltar, la manera como lo está haciendo Estados Unidos, y de nuevo, lo está haciendo Estados Unidos, o sea, por más que los grandes desarrolladores estén en Google, Meta, y, ¿cuál es el tercero que dijiste? Open, Google Meta, Open AI es de Microsoft, bueno, esos tres, o sea, Google Meta y Microsoft, o sea, por más que los desarrolladores estén ahí, el fondeo viene del gobierno de Estados Unidos, o sea, el gobierno, el gobierno, el gobierno de Estados Unidos es el que fondea esto, ok, porque aquí es donde se pone interesante esto para mí, aún sigue respondiendo a una lógica de mercado, y de hecho, para mí, es donde ahí juega muy interesante el complemento bélico, de por qué las primeras aplicaciones acaban siendo bélicas, digo, a ver, históricamente, espérate, o sea, a qué te refieres a que el gobierno es el que fondea eso, o sea, sin duda inversión, pero son empresas que generan muchísimos millones de dólares. Totalmente, Mateos, pero a ver, pero el fondeo es americano, el revenue que se produce con el uso de esas tecnologías es mixto, porque tanto el gobierno de Estados Unidos tiene usufruto de los algoritmos producidos, de las bases de datos, o sea, tú has visto cómo la CIA llega y le pide a Facebook, dame tu base de datos, y prácticamente Facebook tiene muy poca capacidad de resistencia, porque, o sea, a ver, no, o sea, se les está saliendo el poder, también de los mandos. Lo mismo de SpaceX, o sea, SpaceX también, güey, está fondeado por el gobierno americano. No, pero es exploración espacial. Pero el de, pero el de los algoritmos también, hay muchísimo fondeo gringo, o sea, pero a ver, pero lo raro aquí sería pensar, a ver, aunque no tuviera, aunque no fuera 100% fondeado por la parte gringa, ok, para que lo desarrollen estas empresas privadas, tienen que pensar, existe un retorno de inversión, o sea, no, no, no van a tirar dinero a la basura para desarrollar este tipo de cosas. Tiene que haber un retorno de inversión. Entonces, seguramente tienen algo de garantía inicial por parte del gobierno gringo diciendo, si tú desarrollas esta tecnología, yo te la compro, entonces, ten la lanita. Sí, eso lo explicó Chomsky, lo explicó Chomsky, que los proyectos del internet, o sea, el gobierno le regaló las tecnologías del internet a varias empresas. Bueno, entonces, y así se desarrolla normalmente, pero está cambiando, o sea, ahora las fichas y el poder ahora están empezando a cambiarse de esfera. Sí, pero justo, entonces, o sea, tú desarrollas un algoritmo de AI, o desarrollas algo de inteligencia artificial, o algo de quantum computing, o algo de facial recognition, o una manera de usar large databases with large density and large complexity, y logras encontrar una manera de instrumentalizarlo, ¿ok? Inmediatamente, lo que tú buscas es, pues, cómo monetizas esta tecnología, porque tienes, tienes todo un costo, tienes todo un costo de inversión que te antecede, que ya lo debes, o sea, tú, tú eres una empresa. El fin de todas las empresas, pues, es maximizar profit, eso lo sabemos. Totalmente, pero, pero aquí quiero llegar con esto, ok, que cuando tú llegas a ese momento de decir, lo quiero monetizar, ok, el gobierno americano te dice, ah, pues, yo tengo presupuesto, tengo un presupuesto del departamento de defensa para ese algoritmo, ¿sabes? Entonces, pues, ya te lo compran, ¿no? Y tú como empresa también dices, mejor lo puedo usar para aumentar la rentabilidad de mis ads, de mi monetización de mercadotecnia. Entonces, voy a usar esa partecita de machine learning para maximizar el revenue y el turnover de mis ads en YouTube y Facebook, en los videos de Mateos y Diego, para tener un mayor return on investment, ¿no? Entonces, ellos tienen ese gran algoritmo. Obviamente, el bulk del dinero no viene de la implementación directa de estas tecnologías al modelo de negocio existente, sino que viene a la grande venta de los departamentos de defensa, los usos bélicos, o sea, a ver, y aquí no hay que inventar nada. Los montos de inversión de los departamentos de defensa, sobre todo el americano, son estratosféricos, pero estratosféricos. Habría que ver evidencia de esto, habría que ver casos de que ya estén comprándole a Google y todo eso, o sea, habría que ver caso por caso, pero lo que sí pienso es que el gobierno está completamente enterado de cómo están progresando las cosas. Mira, aquí está macho. Si les conviene, lo pueden ver. Mira, página oficial del DOD, del Department of Defense. Google has linked up chip manufacturing company called Sky Water Technology on an open source chip technology program with the funding of the US and Department of Defense. O sea, y fue el primer link. O sea, la última inversión que recibieron, 2.5 billones de dólares to develop an AI Pentagon program for COVID response. O sea, es un hecho que existe. O sea, no es, no tenemos, aquí la verdad es que no tenemos que especular. O sea, esto ahí, sobran datos, ¿no? Y a ver, así funciona. Y ni siquiera estoy emitiendo un juicio moral. O sea, simplemente así es. Algo que pasa, sí. Una empresa. El año pasado participé de una, de un congreso de inteligencia artificial y el que presentó que se me hizo más interesante de todos fue del gobierno de Estados Unidos. El que presentó era una persona de la Navy, US Navy, que es la naval de Estados Unidos. Sí. Y estaban haciendo un sistema, ajá, la Marina, estaban haciendo un sistema de inteligencia artificial que no estaba tratando de ser un robot. O sea, no estaba tratando tipo de sacarse todas las respuestas correctas. Porque para el Turing Test, ¿te acuerdas del Turing Test? Si te convence de que es una máquina, pues pasa el Turing Test, ¿verdad? Uno de los problemas es que las respuestas de las máquinas eran demasiado buenas. Eran respuestas demasiado perfectas. Los seres humanos estamos plagados de errores. Entonces, la naval gringa estaban haciendo un sistema de inteligencia artificial que hacía errores. No mames. O sea, que imitaba la imperfección humana. Exacto. Está chingado. Se me hizo genial la idea, pero aterrador al mismo tiempo. Sí, claro. Sí, de que tienen proyectos ahí jalando tienen. Pero, claro, o sea, no te puedo negar que digamos que Google desarrolla algo y el gobierno viene a tocarles y le van a decir que no. Aunque. No pueden. Podría ser el caso de que en un futuro traten de dependizarse. Sí, 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 sí. Traten de hacer estados privados. Totalmente acuerdo. Que justo es a donde iba con esta pregunta. O sea, es el desarrollo de estas tecnologías a través de la lógica de libre mercado versus el desarrollo de esas tecnologías bajo la lógica de la regulación y la planeación económica. Porque eso es lo complicado. O sea, si es bajo la lógica de libre mercado, está más deslindado de la ética y la moral. ¿Por qué? Porque simplemente la lógica de la maximización de ganancias. O sea, y de nuevo, esto no es un juicio moral. O sea, simplemente estoy hablando de cómo funciona un sistema. O sea, si es bajo la lógica de la libre competencia, hay una velocidad, hay una serie de resultados, hay una serie de eficiencias, pero, por ejemplo, si llega alguien y te dice, güey, yo te lo compro. ¿Quién eres? Que te valga madre. Traigo seis camiones de billetes, güey. Que te valga madre dónde viene este dinero. Yo te lo quiero comprar. Y después se usa para dar un golpe de Estado en Sudáfrica o lo que tú quieras. O sea, no sé, ¿me explico? Pero la lógica de libre mercado está deslindada de esa responsabilidad, pero también tiene sus beneficios. Aquí, lo que yo creo que todavía tenemos, por lo menos en Estados Unidos, en China también es un híbrido, pero es un híbrido para mí al revés. O sea, aquí es un híbrido en el sentido de, ¿cómo que hay un híbrido? Aunque las tres reciban fondeo parcial del gobierno de Estados Unidos y sigan teniendo como cliente principal a Estados Unidos, o sea, el gobierno de Estados Unidos, las tres acaban operando como si fueran entidades privadas que toman decisiones privadas, ¿no? Pero su lana viene en parte de la intención privada que cada una tiene y en parte viene del fondeo del Departamento de Estado, de la Marina, del Ejército, de la CIA, del Pentágono. En China igual, pero más... Pero al revés. Justo es mi punto, que los dos son híbridos, ¿no? En China me parece un poco más al revés. Y aquí es donde se pone interesante y justo al comentario que tú ibas, que es lo que platicamos un poquito de la diferencia entre globalismo y nacionalismo. Porque tú, si tú regulas, vamos a... Es que, ¿dónde regulas? ¿Regulas la creación y la manera como se investiga o regulas el uso? O sea, porque, a ver, y a fin de cuentas creo que los dos compartimos el dilema de si hay que regular. La pregunta es ¿cómo, dónde y cómo chingados? O sea, porque es bastante difícil. Me va a tocar estudiar eso en el cuarto módulo es gobernanza, AI governance. Claro. Es un tema extremadamente difícil. Y tú sabes que en los contextos colonialistas el gran problema es el abuso, ¿no? Claro. El que coloniza primero pues hace exactamente lo que quiera. Entonces, estas personas que, o sea, estas empresas y gobiernan lo que quieran están haciendo la primera capa de colonización humana. O sea, literalmente están colonizando las mentes de las personas. Sí. Y eso es lo preocupante. Es la misma filosofía de extraer, ¿no? O están extrayendo lo mismo. Extracción. Exactamente. Ahora, ¿cómo elegidas eso? Ahí te encargo. ¿Qué sería una, qué sería un consultor o inspector que pueda entender a esa profundidad? O sea, el tema es que estamos hablando de unos cuantos cientos de personas. Sí, ahorita la verdad es que yo creo que sinceramente ni nos compete plantear propuestas. O sea, yo creo que con que podamos plantear las preguntas que se levantan en esta conversación ya es más que suficiente como punto de partida. O sea, que es, a ver, o sea, un primer impase es la persecución de la inteligencia, de la tecnología muy avanzada contra las soberanías nacionales, ¿no? Que parece otra carrera espacial, ahora se está llevando como una carrera intelectual o una carrera por la supremacía cuántica entre China y Estados Unidos. La segunda gran pregunta que para mí plantea la conversación es globalismo contra nacionalismo, ¿no? O sea, es qué ventajas y qué desventajas, qué beneficios y qué problemas implica una gobernanza nacionalista contra una gobernanza globalista. Y obviamente, pues entendiendo también su potencial real de aplicación, sus dificultades históricas, los contextos materiales. Y luego, la tercera pregunta que me parece interesante es, ¿qué tipo de regulación? O sea, una regulación central planeada contra una regulación de libre mercado. O sea, una regulación en un sentido más de la CFR de que la competencia dicte la velocidad, los intereses y sobre todo las intenciones. Porque el argumento que quería levantar con esta idea de ¿por qué tan rápido estas cosas acaban en ejércitos? O sea, ¿por qué? A ver, y digo, podríamos ser a lo mejor simplistas con el análisis y decir, siempre ha sido así. Pero si siempre ha sido así, pues tiene que haber una lógica. Lo que me molesta, ¿sabes lo que molesta a la entrevista? Lo que no se habla. ¿Tipo? Y es donde me pongo bien escéptico. O sea, están hablando de problemas hacia adelante. Te das cuenta que toda la retórica que usan, todo lo que se trata del trabajo es 20 años al futuro. Como si las tecnologías de hoy de inteligencia artificial no estuvieran verdaderamente, están acabando. Ya provocando infectos. Están acabando con la psicología humana. Acabándolo. O sea, el tema del diskilling, que es que las personas están desaprendiendo habilidades sociales. El tema de los problemas de salud mental, tanto ansiedad como depresión. Desempleo. Desempleo, polarización. Específicamente en el tema del desempleo. Empiezan a hablar de que si estas tecnologías podrían salvar gente en las minas, ¿no? O sea, si hay una persona en una mina, yo me pegué pensando, oye, ¿cuántas personas puedes salvar dentro de una mina? Versus cuántas vidas va a costar. Versus cuántas vidas están costando. Y bueno, tal vez no vidas de que me mató, no, pero cuántas vidas arruinan, ¿sabes? O sea, la adicción a la tecnología, adicción a los videojuegos, o sea, dopamina. Y también esto, adicción a las redes sociales, porque las personas que están escuchando esto también tienen que darse cuenta que hay límites en todo. O sea, una persona que se polariza y no quita sus notificaciones, la gente no quitar tus notificaciones en un mes, tu celular y tu computadora se vuelven un enjambre de... Invaden tu realidad, invaden tu realidad, güey. Invaden tu realidad, es un tema de ponerse límites. Entonces, todo esto que habla... Ese es un gran consejo, eh. Sí, definitivamente. Y ellos, y en un momento del video hasta dicen de que van a dejar a muchas personas sin trabajo y el entrevistador dice, that's a great good, de que eso es algo muy bueno. Y yo, a ver, ¿cómo, cabrón? Claro, güey. Pero es que justo, ahí depende, depende, es que es lo raro, ¿no? O sea, que concuerdo contigo, se me hace también sumamente inocente pensar de que, güey, estas tecnologías nos van a dejar a muchos sin trabajo y con mucho tiempo libre. y tú en que, ¿sabes lo que la gente se la está pelando para pagar sus cosas? O sea, estás condenando a la gente en la nación. Pero a ver, pero machi, ahí es lo extraño. Él es chino, ¿sabes? O sea, su lógica, o sea, su... Es compartir. Claro, güey. Claro. Lo del dinero, ¿viste ese experimento mental? Sí, güey. Sí, 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 totalmente, güey. O sea, porque... O sea, él parte, él parte de una lógica, él parte de otra ideología, así, y en el uso estricto de la palabra ideología, una ideología como el marco teórico con el cual explicamos al mundo. Casi, la ideología es ontología individual, ¿no? O sea, yo tengo una versión... Hay que tener cuidado, porque aunque él sea chino, él trabajó muchos años en el... En Google, claro, pero hoy su empresa está basada en China. Hoy su empresa está basada en China y él está escribiendo desde allá. O sea, él seguramente ya debe tener por lo menos los valores ideológicos contextuales de lo que es ser un gran CEO, sobre todo en un campo tan estratégico como inteligencia artificial, y él siendo un autor, me parece prácticamente imposible que esté deslindado o que no tenga ningún contacto con el CCP. O sea, alguna relación debe tener. O sea, esto... Si no, no estaría muerto. Güey, ¿Estás de acuerdo? O sea, ese tema no vuela por abajo el radar del CCP, pero ni de pedo. Ok. Que aquí te voy a plantear la siguiente gran pregunta. ¿Bajo qué modelo es mejor legislar la inteligencia artificial? ¿Democracia o autoritarismo? Y es una pregunta peludona, o sea, porque piensan las ventajas y desventajas de los dos. Yo creo que estamos perdidos en cualquiera de los dos. Perdidos. O sea, me he dado cuenta desde hace tiempo que en realidad no hay esperanza para la gente. ¿Por qué? Porque o es una fuerza astronómica y titánica privada o es una fuerza astronómica y titánica gubernamental. Y la verdad es que ¿Quiénes son los que observan adentro? Fíjate la crisis que está teniendo China con el tema del real estate, de los edificios. Se hizo un nivel piramidal de corrupción. Acabo de ver un video sobre esto, güey, de un experto en China, un brasileño que se llama Elías Rabúr. Está terrible. Hubo mucha corrupción. Hubo mucho robo. Ahí te va. La manera como lo hacen ellos y de hecho, este güey, para que veas que no es mame, güey. O sea, literal, tengo la pantalla abierta con este güey al lado. Se llama Elías Rabúr. No, es un video, güey. Es un video. No, machi. Bueno, a ver, pero, digo, pero tú, bueno, ¿tú dónde sacaste esto de las ciudades fantasmas de China? No, no dije ciudades fantasmas. ¿Pues qué dijiste? Que están quebrando muchos edificios y cosas de China, pues hablando con gente. Las desarrolladoras. Sí, lo dije. Sí, hay una gran desarrolladora que se llama Evergreen, que es la que está súper quebrada. La más grande de todas quebró, sí. Bueno, ahí te va. La manera como el gobierno de China ha hecho esto de los desarrollos inmobiliarios, güey, es que construyen antes y luego va la gente. O sea, como que se produce la infraestructura y luego va la gente. La crisis inmobiliaria, si tú comparas la que está viviendo China, si quieres llamarla crisis inmobiliaria, y la que vivió Estados Unidos, la burbuja inmobiliaria de Estados Unidos, la diferencia es que cuando quiebra las inmobiliarias americanas, el gobierno de Estados Unidos rescata las inmobiliarias americanas. O sea, el gobierno de Estados Unidos llega, inyecta capital para salvar... El gobierno chino también está interviniendo ahorita. Sí, pero lo está haciendo al revés. O sea, lo que propusieron ellos como ley es que lo primero que tienen que hacer los desarrolladores es entregar las casas que vendieron. Sí, es que vendían y fue un tema cultural que todos querían comprar casas y fue un exceso de inversión a casas y no entregaron a nadie. Claro, güey, pero entonces el gobierno chino dijo, sí, yo les doy la lana, pero antes de ustedes sacar cualquier centavo de la operación, tienen que construir todo lo que prometieron. O sea, ustedes construyen. Ustedes ya se comprometieron, ustedes construyen. No, acabaron. Y ahora lo que están haciendo... Prometían más. Claro, pero a ver, pero otra cosa que también es real, Mateus, o sea, esto es política monetaria keynesiana. O sea, es cuando hay problema de, de, ¿cómo se dice? De desaceleración económica en el país. Güey, tú pagas a la gente para que cabe un hoyo y después pagas a la gente para que tape un hoyo. O sea, el gobierno, el gobierno casi creo inyecta capital al mercado para activar la demanda, generar salarios. O sea, vale verga que el trabajo sea inútil. O sea, es que el pensamiento, cabrón, construyeron edificios. O sea, toda esa gente, todos esos trabajadores ganaron sueldo por construcción de edificios. Pero vea lo inteligente que lo hizo el gobierno chino, a diferencia del gobierno de Estados Unidos. Porque el gobierno... ¿Para un sueldo a todos? Sí, güey. Es que, güey, esto es lo que está... A ver, ok, ¿quieres que me meta cada uno de los sueldos? Y sí, por supuesto que hay margen de duda. Pero estás usando, güey... No, estás usando mi rigor académico para jugar al perspectivismo. O sea, tampoco es así. O sea, a ver, la mayoría de los sueldos, por supuesto que se pagaron. La mayoría de los departamentos se entregaron. Que hubieron corrupción, que hubieron gente que no recibió sueldo, que hubieron depas que se cayeron, seguramente. Pero lo que me refiero es como la estrategia de la manera como se trata el mismo problema bajo dos modelos diferentes. O sea, en un... Por ahí creo que no vamos a hacer... Por ahí creo que no vamos a hacer mucho progreso, para serte sincero. O sea, creo que es debatible tanto tu lado como mi lado. Y creo que nos rebasa. El punto que yo estaba haciendo era la pregunta que hiciste. ¿Quién va a legislar la inteligencia artificial? Mi respuesta es nadie. O sea... No, democracia o autoritarismo. No, democracia o autoritarismo. No, a ver, a ver. Ninguno. ¿Cómo, güey? No lo va a legislar. Entonces, o sea, no se va a lograr legislar. O sea, ahorita es una... Hacen exactamente lo que quieran. ¿Pero cómo no se va? No, no, pero no puedes tener esa postura. O sea, más bien, tampoco te estoy pidiendo que te comprometas con ninguna de las dos. O sea, más bien lo que quiero hacer es un análisis en matiz de gris de qué ventajas presenta la democracia como modelo legislativo versus qué ventajas o desventajas presenta el autoritarismo como modelo legislativo. Porque, o sea, decir ninguno de los dos, pues es no, pues que sigan haciendo cada quien lo que quieran. Pues es que eso va a pasar. O sea, van a seguir haciendo lo que quieran por mucho tiempo. O sea, para la realidad... Imagínate la industria de automóviles, por ejemplo. O sea, al principio se generó tanto poder que hacían exactamente lo que querían. Y así es con la tecnología. Y eso es lo que es preocupante. O sea, levantan un nivel de poder nunca antes visto. Entonces, rebasan los gobiernos y también... No creo que rebasen los gobiernos. O sea, sinceramente a mí se me hace que en ninguno de los dos casos, ni en la democracia ni en el autoritarismo, ninguna de las dos empresas rebasan los gobiernos. ¿Tú crees que Google obedece el gobierno... ¿Americano? ¿Mexicano? No, no, no. ¿Al americano? No, estoy hablando en el mundo, en todo el mundo. No, pero a ver, pero Google responde a un gobierno, pero por supuesto, güey. Por supuesto. Pero claro, güey. Pero a ver, pero también responde a los intereses del Board of Directors que están vinculados también a grandes partidos. O sea, no están operando en la nada. O sea, también los estás despersonalizando al punto de lo abstracto, güey. O sea, seguramente están contextualizados. O sea, deben de responder a intereses primero de los accionistas. O sea, primero responde a los intereses de los accionistas. No, 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 sí, estamos hablando de legislación. O sea, lo que estoy diciendo es que es algo tan nuevo y tan poco entendido que, acuérdate de las entrevistas con Zuckerberg, o sea, qué tan ridículos sonaban las preguntas que le estaban haciendo. Sí, porque ahí eran unos pinches tetos del Senado que no saben ni qué pedo, pero seguramente debe haber gente en el Departamento de Defensa que sí sepa lo que está hablando. Mira, Diego, eso fue hace como unos cinco o seis años. Sí. En eso ha avanzado exponencialmente más. Sí, seguramente, pero también está el problema de que incluso los científicos, o sea, que sabemos que hoy la ciencia práctica casi creo avanza más rápido que la ciencia teórica. La ciencia de datos, la ciencia clásica ya no sirve de nada. O sea, el paradigma de ciencia de antes que era traza tu experimento, haz tu hipótesis, ya no sirve. O sea, ya es, arroja un montón de datos. Sí, cabrón, a ver qué verga sale. Sí, y son modelos entrenados sin supervisión. Es non-supervised machine learning. Entonces ya ni siquiera tienes que tener una tesis. Nada más necesitas compus poderosos y modelos. Claro, mira, no estoy diciendo que soy pesimista al absurdo, ¿no? O sea, eventualmente se va a legislar, pero mi punto es que... Tanto cuanto se pueda. Tanto cuanto se pueda en el momento en el que se haga. O sea, es que, o sea, lo que no quería era quedarnos con esta abstracción de no se puede, ¿sabes? O sea, es como, se va a hacer dentro de lo posible, dentro de cada momento, y más bien nosotros tenemos que levantar como las dudas para que la gente investigue. O sea, voy a tratar de posicionarme, o sea, por más que sea, desde la ignorancia, ¿no? O sea, a ver, lo que me parece interesante es los modelos democráticos, lo que me parece interesante es legislarlo bajo el modelo democrático y si quisiéramos verlo así, ¿no? Porque esa parte son democracias representativas indirectas que tú aparte... Una verdadera democracia. Que no existe en ningún lugar, mejor hablemos de la democracia real, o sea, porque si vamos a hablar de democracia ideológica, pues qué chingadón, eso no existe. Pero estabas palomeando varias, ¿qué significaban eso? Sí, sí, sí. O sea, más bien, la que en Estados Unidos es representativa indirecta. O sea, que es tú votas por un representante y ese representante supuestamente ya en tu mejor interés toma las decisiones, pero no te consulta para cada una de sus posturas. O sea, de hecho, más bien ya después las políticas públicas se votan en un lugar, Senado, lo que tú quieras, entre diputados y senadores y la madre, se legisla y se hace las propuestas de políticas públicas y entre ellos votan supuestamente en defensa de aquellos votantes que los eligieron. Bajo ese modelo democrático, o sea, ¿quién decide cómo se legislaría la inteligencia artificial bajo ese modelo democrático? Los intereses de los partidos. O sea, definitivamente ahí va a haber un pedo de... Y por eso te digo que es que se me hace tan interesante que el gobierno de Estados Unidos sea un presupuesto tan grande bélico porque... Y esto también vayan a investigar, está en Google y esta información es abierta y transparente. La cantidad de dinero que gasta Estados Unidos en ejército, en defensa, contra cualquier otro país del mundo. Incluso la vez pasada que estaba investigando la manera como otros países ponen esa nomenclatura y el presupuesto es diferente a como lo hace Estados Unidos. O sea, Estados Unidos es muy descarado en el sentido del presupuesto bélico que tiene el Departamento de Defensa. Entonces, bueno, el Departamento de Defensa tiene un gran presupuesto y cómo funcionan las empresas es que si hay un gran presupuesto quiere decir que hay mucha lana. Entonces, la legislación, el lobby político, las negociaciones, las propinas, la corrupción es mucho más jugosa. O sea, porque los moches, o sea, es muy diferente el 1% de propina de un presupuesto de 3 trillones al 10% de propina de un presupuesto de 100 millones. Es muy diferente, cabrón. Entonces, hay mucha lana. Entonces, bajo este modelo democrático, representativo, real, ni siquiera lo voy a moralizar como bueno o malo, real, como es, como funciona. Esos son los pros y los contras, ¿no? Que nosotros, aparte, romantizamos mucho la idea democrática porque decimos, no, claro que la mejor manera de legislarlo sería democráticamente porque todos participamos de la decisión. Ah, sí, ¿cuándo fue la última vez que tú votaste sobre una legislación de, sabes, de políticas públicas? Digo, para acordarme, ¿no? O sea, ¿cuándo fue la última vez que tú escogiste un senador y el senador realmente hizo lo que te prometió que te iba a hacer? O sea, no hablar de la democracia en un sentido ideal del libro, sino hablar de la democracia real existente. Con lo que es. Con lo que es, tan culera o tan buena o tan mala como sea, ¿no? Entonces, ese es el primero. Legislar a través de la democracia tiene esas implicaciones. Del otro lado está legislar desde el autoritarismo, ¿no? Que es, bueno, pues, pues, chingada madre, pues ahí sí no decides nada. Ahí el que decide es el gobierno, ¿no? Ahí, a final de cuentas, también hace lo que el partido quiere hacer. Hace completamente lo que el partido quiere hacer. claro, es que siempre es así. O sea, siempre es, sea comunista, sea socialista, o sea, se hace lo que el partido quiere, ¿no? O sea, independientemente del tipo. Sí, depende de la organización política, pero de nuevo, o sea, no quiero caer en títulos, o sea, estoy hablando de los modelos realmente existentes. O sea, casi creo que estoy poniendo cómo se legislaría en Estados Unidos y cómo se legislaría en China. Que a fin de cuentas, los dos parece ser que hay un pequeño grupo que es el que decide cómo se va a legislar. La diferencia es cómo te cuentan la historia de la decisión que tomaron. O sea, nosotros ni les preguntamos, pero como somos los más nobles y los más buen pedo, tomamos la decisión en su nombre de hacerlo mejor. Y del otro lado diría, no, pues ustedes votaron por los liberales y como esos son los valores liberales, nosotros legislamos en nombre de esos valores que ustedes eligieron. Y los dos acaban usando mi tecnología para la guerra. O sea, está cabrón, güey. A mí se me hace muy frustrante, o sea, para mí la neta, digo, por lo menos en, es que también no me gusta hablar de políticamente. Sí, pero es que, o sea, que hay. O sea, no, ya sé, ya sé, es bien triste. Y lo digo bien triste porque, o sea, te vas, te vas a uno de los dos lados y, y acaba, o sea, los ricos son los ricos y los pobres son los pobres. En cualquier lado del mundo, ¿sabes? Sí, 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 la única división que existe en la historia. Ajá. Estoy de acuerdo contigo. Te quedaste congelado, te quedaste congelado. Sí, sí, acá también. Oye, y el último, y el último punto que quería, sí, perdón. Dale, dale, sí, iba a decir lo otro del Holy Driver, ¿no? Sí, justo, eso iba a decir yo también. Eso ibas a decir, que los que manejan, que manejan ya, yo me interesó el libro, o sea, más de un nivel de ficción, para serte sincero. Sí, güey. Más que el análisis, la ficción, ¿no? Porque se me hizo muy entretenido. Oye, te toca a ti por la próxima semana. Sí, yo tengo un artículo ya. Pero bueno, el Holy Driver, porque son 10 historias, ¿verdad? Claro que no nos metimos a todos porque no tenemos el libro, pero el Holy Driver sería, después de que lanzan el manejo automático, 10 años después, se salvan 90% de todas las vidas que se mueren en la carretera. Este, el ejemplo que usó de la primera persona que se murió por un Tesla, ¿viste ese? Sí, estoy chingón. O sea, a mí no se me hizo chingón, se me hizo terrible, porque el vato le explicó de que, que el tema de inteligencia artificial es que hacen una gran cantidad de respuestas hiper inteligentes. Claro, errores súper tontos. Errores súper tontos. Bueno, a nuestro entender, a nuestro entender. Sí, claro, claro. Es una postura antropocéntrica de lo simple. Antropoformismo, sí. Pero la primera persona que se murió en un Tesla fue porque el carro interpretó que una camioneta que era blanca, reflejaba mucha luz y pensó que era un cielo. Entonces, siguió manejando y chocó y se murió. Sí, está cabrón. Ahí yo dije, no puede ser. O sea, se me hizo tan desconectado que dijo, dijo, that is fascinating. Y yo de que, ¿cómo? That is terrible. Una muerte. Sí, una muerte. Eso es terrible, sí. Pero también es cierto lo que dijo. O sea, dijo que, o sea, si tú comparas los accidentes viales de un sistema autónomo contra un sistema humano, el sistema autónomo comete muchos menos errores y muchas menos fatalidades que un sistema humano. Pero es que eso es utilitarismo. Y ahí le quitas el libro de Rodrigo. Claro. A ver, pero el libro de Rodrigo es una fantasía, Mateus. No, ya sé. Pero mínimo es, oye, cada quien tiene su vida, cada quien, ¿verdad? Porque el problema ahí en la inteligencia artificial se llama accountability. Accountability es quién es responsable por lo que pasa. Oye, si alguien sale, ya sé que también es cuestionable que si alguien mata a alguien, no es responsable de matar a alguien porque tuvo un contexto horrible. Por la libertad, sí. Exactamente. Pero, pues, por lo menos todo sugiere que cada ser humano decide lo que quiera. Una aparente sugerencia. Claro, tú sales y le das una cachetada a alguien, te van a decir... Te crees, te sientes libre. ¿Por qué? No, no que te sientas libre. Te van a decir, ¿qué quieres, cabrón? Te empujan, ¿no? ¿sabes? Y tú de que, güey, así me educaron. ¿Qué quieres que te diga? Tú eres el dueño de la mano y tú eres el dueño del resto. yo soy en contra de esa postura porque sabes que en ese sentido soy espinocista. Tú no eres dueño de tu cuerpo, tú eres tu cuerpo. Yo no creo en la división cuerpo-mente. La mente es el cuerpo. No me refiero a eso. Me refiero a que tú eres dueño de tu mano. Tu mano es tuya. No, no, tú eres tu mano. Está bien, tú eres tu mano. Te van a culpar. Y cualquier interpretación que quieras, espinocista, o la que sea que digas, pero la justicia es la justicia kantiana. Sí, ese es el problema. Es que ese es el problema. La justicia es kantiana. ¿A qué te refieres con eso tú? A la división de la responsabilidad, a la de la actuación del individuo. Esa es la intencionalidad, el concepto de la intencionalidad. Pero justo, pero el concepto de intencionalidad ya tiene a priori la idea de libertad. No, pero por eso, antes de Kant, ¿sabes cómo era? No. Tú estabas construyendo una casa antes del trabajo de Kant antes del siglo XVIII. Estabas construyendo una casa y se te caía un ladrillo y matabas una persona. Cárcel, muerte, lo que quieras, ¿ok? Aunque haya sido un accidente. Aunque no haya sido intencional. Exactamente. Ahora, después de Kant, el sistema legislativo, bueno, claro que entre comillas, ¿verdad? Porque hay miles de errores y fallas. Pero estás construyendo una casa y le avientas un ladrillo a alguien y matas a alguien. Ahora sí, cárcel, pero si se te cae por accidente. ¿Pero qué tal si le avientas un ladrillo y le fallas? ¿De todas formas te deberían de meter a la cárcel? No, no te metes a la cárcel. ¿Pero tuviste toda la intención? No, pero no lastimaste a nadie. ¿Pero tenías toda la intencionalidad? Si fuera así, el mundo sería muy diferente. Aparte porque... Estoy jodiendo. O sea, estoy hablando de Minority Report. Sí, estoy hablando de Minority Report, ¿te acuerdas? Que encarcelaban a la gente solo por la intención de matar aún antes de perpetuar el acto. Que aquí es donde entran realmente los problemas de la conciencia. O sea, que si es... ¿Qué tan libre realmente es la conciencia? Sí, no, exactamente. O sea, y de hecho están tratando de esos súper trabajos. Están tratando de predecir dónde está el crimen. Güey, está cabrón. Pero güey, o sea, ese pedo se puede ir a un Slippery Slideway horrible. Y hay errores porque haz de cuenta que dice, mira, ahí va a haber más crimen. Entonces manden más patrullas. Mandan 20 patrullas. Como hay 20 patrullas, detectan más crímenes. Obviamente, y se vuelve falacia narrativa. No, las patrullas están hasta el soquete. Manda 30. ¿Sabes? Es como que y cada vez va a haber más, güey. Sí, sí, completamente acuerdo. Pero no te parece raro que se use, por ejemplo, que se use, y justo es lo que se me hace tan chingón de que estés estudiando esta maestría y te vayas a meter en este tema. Porque muchas veces parece que el paradigma tecnológico está desconectado del paradigma filosófico. Y haciendo la división hegeliana de arte, filosofía, religión, o sea, como las tres master categories, o sea, está bien interesante que aquí, o sea, lo que estamos viendo en la aplicación de la tecnología está construyendo la nueva ola del brazo ejecutivo del derecho, pero basado en un derecho kantiano. ¿Sabes? Donde cuando realmente la filosofía, en el paradigma de la subjetividad y en el paradigma del free will, pues ya no es kantiano. Pero el sistema legal, sí. ¿Cómo? Siendo estricto, no se sabe si somos libres. O sea, no puedes decir que somos libres ni que no somos libres. Esa es una pregunta todavía de metafísica que no se ha logrado responder. Hay dos campos, o tres campos, los compatibilistas, los de libre albedrío y los de no libre albedrío. Pero en realidad lo que se está haciendo es como si fuéramos libres. Ese es el problema. El vacío ideológico se llena. El vacío ideológico se llena. No existe tal cosa como vacío. ¿Te acuerdas de Frankfurt? De Harry Frankfurt, el filósofo alemán. Él tenía una postura muy controversial. Bueno, no muy controversial, controversial sobre el libre albedrío. Él pensaba que no todos son libres. No todos los humanos. Ah, sí, ya me acordé. Sí me explicaste una vez eso. Que algunos son libres, algunos no. Claro que pues los que pueden, los que tienen libertad, pues son... Es lo de Volition, es lo de Volition. Ya me acordé, sí, sí. Tenemos deseos de primer orden y luego tenemos deseos de segundo orden. Un deseo de segundo orden es me gustaría ser el tipo de persona que tiene esos deseos de primer orden. Pero una cosa es tener el deseo y la volición de segundo orden es cumplirlo. Es no solo tener el deseo de segundo orden sino que hacerlo realidad. Actuar en el mundo. Ajá. Como el ejemplo del carrito supermercado, ¿no? O sea, tú me lo has dicho de que oye la prueba de fuego. Carrito caracia. Ajá. Y ahí alguien podría decir, alguien podría escucharte y decir, ah, me gustaría ser el tipo de persona que regresa en los carritos de supermercados. Claro, güey. Y se puede quedar ahí o la persona puede practicar y realmente, cabrón, regresa, regresa el puto carrito de super a su lugar, güey. Ahí es donde veo realmente si la gente vale verga o no, o sea, que hay un cambio o no. Mucho gusto. No, 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 espérate. Antes de que me das tu nombre, ¿regresas el carrito de supermercado a su lugar antes de que nadie te lo pida o no? Porque si sí, podemos ser amigos. Si no, al Chile no tenemos nada que hablar. ¿Así, güey? No, gracias. De que sí, güey. No, está muy cañón. Oye, Machi, pues tengo que ir cortando, güey, porque aparte cerramos justo la hora. Si quieres, pues haz la invitación para Confluencia, güey, aprovechando que hay 111 participantes. Ah, sí. Estamos arrancando lo que queremos transformar en el mayor grupo de estudio de América Latina. Ya tenemos como 100 personas inscritas, ¿no? Y todavía no lo anunciamos bien, güey. Va muy bien. Sí, no lo hemos anunciado bien. Deberíamos hacer uno de Confluencia, ¿sabes? Sí, estoy de acuerdo. Como una clase cero, ¿verdad? Como las cosas que he hecho. Hay que armar un par de ideas y platicamos. Pero bueno, digo, X, lo hacemos en paralelo a Rouser & Bros. Va. Entonces, estamos arrancando Confluencia. De tiempo en tiempo, chequen las redes de Diego y chequen mis redes. Estamos subiendo ahí. Tenemos un blog que, de hecho, te toca a ti, Diego, subir los próximos dos blogs. Creo que ya están casi terminados y vamos a estar hablando sobre leer. Y nos pusimos de reto meternos a un mundo que no es de nuestro dominio. Queremos explorarlos con ustedes, que sería lejos de la política, de las ideologías, etcétera, y lejos de filosofía, tecnología, etcétera. Es una cosa diferente. Es ficción, literatura. Ahí nos estamos metiendo. Bueno, no necesariamente ficción, porque puede que leamos algo de no ficción. Exactamente. No manches, hoy estuve en Waterstones una librería aquí de cuatro pisos. Te compré un librito. Ah, no mames, gracias, güey. De hecho, no te iba a decir, pero ya que mencionaste el tema, el viernes queda listo mi libro nuevo y obviamente vas a ser el primero en recibir una copia por lo menos digital para que lo leas. Muy chido, bro. Muy chido, muy chido. Looking forward. Muy bien. Ah, aprovecho para decirles de Nimbus también que voy a hacer una conferencia. ¿Estás seguro que no estás, Diego, el 26 de noviembre? Sí, 100%. Sí, yo desde el 20 de noviembre hasta el 20 de diciembre voy a estar viviendo en el DF. Sí, porque vienen varias, vienen varias personas a la conferencia. Te quiero presentar y bueno, voy a conocer a mucha gente que te quiero presentar. Pero bueno, va a ser una conferencia en Monterrey el 26 de noviembre y ahí en mis redes voy a estar anunciando también de eso. Luego aquí en la descripción les pongo el list. ¿Chingón? Pero, bro, pues, no más. Avanzamos en unas cosas, no resolvimos mucho en otras, pero estuvo chido. Yo siempre le robo esta frase a Cisse que él dice que la responsabilidad de los intelectuales en todos los momentos históricos es plantear las preguntas que visibilicen las posibilidades. ¿Pero qué piensas que somos intelectuales? Pues sí somos, güey. O sea, en el sentido práctico de la palabra, sí somos. Estamos en el 1% de educación, ¿eh? Pues a Armesillas diría que todos son intelectuales. Sí, digo, lo estoy tomando en un sentido más estricto de acceso a bibliotecas, cantidad de información, títulos, escolaridad, estamos en el 1% superior por mucho, güey. O sea, y lo estoy tomando en un sentido academicista, pero aunque no lo tomaras en un sentido academicista, nada más por la cantidad de libros que hemos leído, yo creo que sí estamos en el 1% superior. Pues sí, puede ser. Pues digo, te falta a ti hacer tu maestría, ¿verdad? No has hecho una maestría. No, digo, no sé si ni siquiera si la voy a hacer. Estoy haciendo mi posgrado en teoría crítica, que lo estoy estudiando, lo estoy disfrutando muchísimo. Tú sabes que a mí los títulos, o sea, no, o sea, entiendo. Sí, no, pero entiendo, por eso te dije, o sea, hay una lectura academicista que es la de los títulos y con el puro hecho de que tú tengas maestría y yo tenga especialidad, nos da el, probablemente ya, yo estoy en el 16, 12% superior y tú estás en el 1% superior por el puro título y luego si lo vemos en un sitio intelectual como cantidad de libros leídos, aunque sean de autoayuda o de cocina, también estamos en el 1% superior, o sea, no, y eso nos compete una responsabilidad, o sea, aunque estuviéramos en el 10% superior, yo te diría que eso ya nos compete una responsabilidad y en el sentido más simple, como lo plantea Cisec, de hacernos preguntas difíciles, that's it, ni siquiera lo digo de, ah, postúlate y defiende una idea y promueve una respuesta, ¿no? Haz preguntas difíciles. Que es el verdadero intelectual, ¿no? O sea, los que están en los libros de historia que llevan 40 años, si seguimos por 40 años así, yo creo que podría, en algún futuro, podrían decirnos algo así, ¿verdad? Para alguien, Mateos, que no se quiere comprometer a la legislación ni en la democracia, en el autoritarismo, en las políticas públicas, te estás poniendo muy renuente en aceptar la definición de lo que es un intelectual, güey, no entiendo tú, no entiendo tu estirilla floja ahí, güey. No, pues tiene que ser algo exigente, ¿no? Tiene que ser algo, algo grande, güey. Yo quiero ser más práctico, lo que es, lo que hay. Pues sí, veremos, veremos. Y veremos, muy bien. Cuídate mucho, güey, ¿cuándo vuelves? ¿Cuándo vuelves? El 13, todo el día que regreso el 13 de octubre. Entonces, este, sí, ya falta poco, ya está. Ya quedó. Bueno, ¿te toca? Sí, güey. Yo pongo el tema para la próxima sesión, a la gente que se conectó, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, la verdad es que las preguntas se van a quedar pendientes porque aparte fueron muchas, igual les mandamos saludos y abrazos, qué bonito que interactúen, este, para que vean que este sentimiento falso de interacción no siempre se concreta, se quedó solo como una intención de interacción que no se llevó a cabo, pero se quedó ahí como en una intención de segundo nivel que nunca se, que nunca se concretó en el mundo real, pero invariablemente aprovecho para invitarlos de nuevo a, vayan a seguir a Mateus, a sus, a sus canales, a su página de Instagram, a su YouTube y demás, eh, infórmense sobre el proyecto de Nimbus, que va a ser una conferencia el día 26 de noviembre acá en la ciudad de Monterrey y busquen información sobre Confluencia, que es nuestra plataforma juntos, nuestra intención de ser el mayor club de lectura de Latinoamérica, ojalá y se nos arme, bandita. ¿Y tu libro? ¿Cómo se va a llamar? ¿Ya está el título? 26 destinos en 40 días, sale monólogo, transcripto de mi monólogo interno, sale en noviembre, eso ya les contaré cuando esté un poquito más listo. Nice, muy bien bro, fíjense, fuerte abrazo. Cuídate machi, bye. 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 Bye.